¿Cómo ves, señorita Jessie? Estos son chocolates texanos. Ahí nomás. Y luego, estos. Ahí nomás. De chocolate con nuez, almendra y cereza. Y coco. Hay para variar un poquito. Para que sean diferentes a los que venden en la tienda. Y no son copias. Amigos, buenos días. Estamos aquí ya listos y dispuestos para laborar el día de hoy. Espero todos estén muy bien. Bendito sea Dios. Con el gusto y el ánimo de trabajar. De disfrutar el día. De gozarlo. De que las labores que hagamos el día de hoy no sean difíciles o pesadas. Simplemente darles el tiempo y el trabajo necesario para que podamos realizar todas nuestras labores. Y estar a gusto y felices toda la Santa Semana. Venimos a recorrer aquí la orilla del ranchito. A ver que vemos mal puesto. A ver que está incorrecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre hacer? Vamos a trabajar como es de orden. Y ustedes. A disfrutar el día. Igual que nosotros. Vamos a poner la trailer. Para ver que vamos a traer en la calle. Ok. Bueno. Ahí estamos amigos. Muy buenos días. Y. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que sea algo bueno, positivo y lo disfrutemos el trabajo que voy a hacer. Vamos a ver qué se nos ocurre. ¿Me ayudan? Bueno, no, no, no. Yo solito, yo solito. Ustedes nada más chequen el dato y ahí me avisan si estoy mal. Vamos a ver. 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 Este otro artefacto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aparte del muchacho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.